Hoy fue un día importarte, no esperé encontrarte, ni menos cantarte Lo rindo de tu pelo, tus ojos bellos, no te más quiero Darte mil besos, por eso vengo con banda y norteño Te escribí estos versos, planeé este momento, desde hace tiempo Para ser sincero, aún no me la creo, eres lo que quiero Desde aquel tiempo quedé sin alguien, hoy te lo confieso Mujer de mis sueños, por eso vengo con banda y norteño Te escribí estos versos, planeé este momento, desde hace tiempo Por eso vengo con banda y norteño Te escribí estos versos, planeé este momento, desde hace tiempo Música 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 Música